y hoy quiero mostrarles cómo quitar la contraseña del controlador de ese 6020 lo primero que tenemos que hacer es conectarlo y tener instalado nuestro software y además conocer también la contraseña si no tenemos la contraseña no vamos a poder reiniciar nada y está en nuestra pantalla vamos a venir aquí a la escala y venimos a la opción de mantenimiento desde esta opción también podemos realizar el reinicio del programa de mantenimiento venimos al final donde dice módulo y correcto ahí está como lo vemos aparece 0 0 0 yo quiero volver todos a 0 si yo pongo un número nuevo sería una nueva contraseña puedo poner todos los 111 si yo quiero volver esto a 0 que tengo que hacer me va a pedir la contraseña que tiene este sistema yo tengo aquí la contraseña 22 33 ingreso a la contraseña ok dice el código inválido vamos a iniciar 21 ahora sí correcto y ya está sin contraseña y ese borde tengo que tener la contraseña quiero reiniciar y ya no me pide contraseña porque ya ya se borró entonces yo puedo poner aquí otra contraseña 1 1 1 o 2 2 2 por ejemplo pero lo vamos a dejar en 0 para que esté liberado los otros paneles vienen normalmente liberados podemos hacer una comprobación presionando stop y auto al mismo tiempo presionando stop y auto ya no nos debe pedir contraseña stop y auto ya no nos debe pedir contraseña debe ingresar directo muy bien si colocamos la contraseña nos va a pedir nuevamente no correcto presiona auto 5 segundos para que salga del menos vamos a colocar por ejemplo una contraseña vamos a colocar por ejemplo una contraseña vamos a poner el 1 delante y el 1 delante ya confirmar guardar ingresamos a ver presionamos stop auto presiona stop auto y nos pide la contraseña correcto ya tendría que poner el 1.000 para que se pueda guardar la contraseña por eso vamos a salir simplemente ya no me permite no me permite ingresar tengo que borrarlo acá para ello borrar tengo que dar acá y me va a pedir ingresa la contraseña la contraseña la contraseña que yo lo puse es el 1.000 ingresar listo ahora sí ya se reinició otra vez vamos a intentar de nuevo stop auto al mismo tiempo y ahí está correcto estamos bien pues así podemos ingresar contraseñas aquí y también para hacer el reinicio del mantenimiento que está aquí podemos reiniciar cuando la alarma está activa va a aparecer esto en otro color y simplemente tenemos que presionar el reinicio y normalmente si programamos el mantenimiento también va a estar con con contraseña nos va a pedir la contraseña para poder ingresar correcto